Antes de comenzar un video, un aviso rápido, y es que recién abrí una cuenta de Twitter para quien guste seguirme, en la descripción les dejo el enlace. Continuemos con la segunda parte de esta lista de personajes, que alguna vez fueron humanos pero se transformaron en armas bio-orgánicas, algunos de manera voluntaria, algunos más fueron forzados a hacerlo. Comencemos. Albert Wester, Resident Evil 5. Sergué y Vladimir, Resident Evil 2. Miriam Birkin, Resident Evil 2. Ramón Salazar, Resident Evil 4. Jack Krauser, Resident Evil 4. Osmond Sadler, Resident Evil 4. Ricardo Irving, Resident Evil 5. Excel Agnone, Resident Evil 5. Vitores Méndez, Resident Evil 4. Jack Beiter, Resident Evil 5. Marguerite Beiter, Resident Evil 7. Marguerite Beiter, Resident Evil 7. Eveline, Resident Evil 7. Morpheus Devil May, Resident Evil The Day. Curtis Miller, Resident Evil The Generation. Diego Jiménez, Resident Evil Vendetta. Glenarias, Resident Evil Vendetta. Pues bien amigos, hemos terminado con esta lista de personajes que perdieron su humanidad para convertirse en armas bio-orgánicas. En la descripción del video les dejo mis redes sociales para que me sigan porque no manen, no me siguen madres de gente. Denle al puto like y compartan esta mierda con sus amigos, no sean culeros. Mientras les dejo otros de mis pinches videos, este que es sobre los personajes que han ayudado a Jill Valentine, y este otro que es la primera parte de unos bugs, glitches y fails épicos para que se rían. Gracias amigos y me voy a la verga, nos vemos al rato.